A ritmo acelerado y cumpliendo los estándares técnicos que exige la Federación Peruana de Fútbol, se viene realizando los trabajos de encofrado para el baseado de las futuras tribunas del Estadio El Polideportivo de La Esperanza. Así lo dio a conocer el arquitecto Ricardo Basualdo Morales, supervisor de la mencionada obra. En la parte que ustedes están viendo cuando están encofrando y armando los fierros, es la tribuna en sí. En la parte interior están todos los vestuarios, los servicios higiénicos y todo lo que son las tuchas. Y hay algunos depósitos para que se pueda guardar parte de los utensilios que quedan ahí en la tribuna. En una rápida visita que se realizó al lugar se pudo comprobar que una cuadrilla de trabajadores de la subgerencia de obras de la MDT realizaban la labor de traslado, doblamiento y colocación de fierros en lo que serán las futuras graderías del importante escenario futbolístico. De otro lado, la ingeniero civil, Margaret Barrera, asistente de obra, al referirse al conjunto de obras que se vienen realizando dentro del polideportivo, dijo que hasta la fecha ya tiene un avance del 63%, lo cual significa que la anhelada infraestructura será culminada en su totalidad el próximo mes de febrero del año 2017. Tenemos un avance casi ya en lo que es habilitado de aceros a un 40%, como continuamos con el encofrado y esta parte es la tribuna, tenemos el muro de contención, tenemos el vestuario que está considerado en la primera etapa. En lo que va en el avance, hasta ahorita, hasta la fecha hemos reportado un avance de un 63%. Mira, la primera parte que es la tribuna que están viendo, que están tratando, ya cada 10 días se va a hacer el vaciado de la tribuna y eso nos va a llenar de alegría porque prácticamente es la parte más crítica en la que se refiere a la condición. Y ahí vamos a arrancar lo que es el estadio y ya estamos empezando las explanaciones. En términos generales, la obra ahorita está con el favor de la camión de esta usos en el 3% y esto se está programando a su fina y el pedido en el siguiente año, terminar la obra en su primera etapa al 100%. Cabe mencionar que los trabajos que se vienen desarrollando dentro del polideportivo fue saludado por los vecinos del lugar. Muchos de ellos agradecieron al alcalde Aldrin Sárate Bernoy por preocuparse por la niñez y la juventud tambina. Todo esto servirá para que nuestros hijos puedan invertir su tiempo en algo sano y no en los vicios de la sociedad, argumentaron los vecinos. Para mí hasta el momento está bien el trabajo, porque veo que están avanzando, está bonito, está quedando bien. La juventud va a tener la opción ya de tener un estadio, ahí tiene el Skype Park. Claro, claro, porque yo vivo en la victoria, también mis hijos pueden venir a aclarar. Un excelente, esto va a quedar un estadio, mejor que el de Huancayo va a quedar ese. Nos hace falta, mucha falta nos hace. Bueno, para mí es muy importante, porque realmente acá hay niños bastantes que pueden ir a hacer sus deportes y sobre todo para la salud de ellos más que nada. La juventud también. Claro, por la juventud, para los niños, para todos más que nada. Estoy muy alegre porque así pueden, como se llama, para que el alcoholismo sobre todo, porque aquí hay varios jóvenes que no se pierden. Y eso es muy bueno, porque ya veo ya que algunos jóvenes están jugando y perfecto. Muy bien. Gracias a vosotros. Muy bien, excelente. El señor alcalde que reciba nuestra congratulación. Va a quedar bonito. Sí, al alcalde le felicito bastante.